No, definitivamente no, o sea, es muy erróneo eso, o sea, yo como mujer sé lo que valgo y me valoro muchísimo y sé que independientemente de yo en este trabajo, no me quita el valor de nada, independientemente, yo sé que hay muchas personas que piensan que por estar en eso ya no es igual, ya no vale lo mismo porque tiene calor, porque a lo mejor estás tontajeada y cosas así, o sea, cosas así, o sea, ya no vale nada. No, yo digo que todo lo contrario, yo me siento mucho valor, o sea, me siento muy valorada, la verdad. Yo te puedo decir, o sea, yo cada día me miro al espejo y digo, bueno, pues soy así y tengo defectos como toda mujer, toda mujer tiene sus defectos y a lo mejor tú a veces no ves un defecto, a lo mejor los demás no ven, pero dices, pues qué bueno, o sea, eres tú, eres tú, es que quedas con eso, que realmente te amo de eso. Si se respeten como mujeres realmente, o que se ven a respetar, digo, el hecho de que una, como dicen a veces, no, no, porque sean vulgar o que sean vulgar, es por el hecho de hacer riesgos o cosas así, quiere decir que quieres mal o cosas así, o sea, si tú lo vas a hacer, o sea, porque tú quieras, no, no porque alguien te diga o porque te sientes, te sientas mal, ¿no? Y mujeres, pues, así que pónganse bien fruchas para que, pues, sus esposos disfruten también la sexualidad, o sea, ambos, ¿no? Disfruten a los que quieran más frisos. Bueno, pues, yo soy Anisexteam, atrizporno mexicana, y los invito, hombres, mujeres, que me sigan a mis redes sociales, me encuentran en Twitter como arroba anisexteam, en YouTube me encuentran como anisexteam, y en torno me encuentran como anisexteam.